¿Vive usted solo? Sí, aquí vivo solo. Pues no me da el trabajo ya casi porque me miran la edad que tengo. ¿Por la edad? Que no aguanto yo para el trabajo. ¿Y qué es lo que hace usted? Yo pues junto botecita. ¿Y arreglo bicicleta también? También arreglo bicicleta, pero no. ¿Cuánto me cobran? ¿Cuánto me cobran? El desviador, dice. Ah, sí. ¿Cuánto me cobran? Pues depende si quiere nuevo. No, yo voy a ir nuevo, no tengo nuevo. ¿Cuánto me cobran? ¿Ah? ¿Cuánto me cobran? ¿Ves como? No te entiendo ni madre. Déjate leo los labios a ver. Yo compro el desviador. ¿Tú compras el desviador? Se lo trae al señor. ¿Se lo trae al señor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto me cobran? Ah, casi cuánto le cobras por poner el desviador, dice. Sí, no, no lo voy a cobrar mucho, unos 40 pesos. O sea que usted se dedica a eso. Sí, pero casi no le cae trabajo. No le cae trabajo. Entonces se va a juntar botes porque... O sea que ayer me habló un camarada mío, me conoce, y me dijo de usted. Sí. Y me dijo, ahí se le puede echar la mano, me dijo, algo porque vive solo, ya no le dan trabajo. Sí. Y pues él tiene, arregla bicicleta, dice, pero no le cae trabajo y se va a juntar botes. Así es. Sí, sí. Entonces pues yo sé que está muy dura la situación ahorita, ¿no? Entonces yo quisiera, pues darle un empujoncito ahí, ¿no? ¿Qué le parece si voy a agarrar una despensa ahí? Ahí es la tienda. Vamos, digo. Va usted con nosotros. Pues sí. Y se surta de despensa ahí. Y ya para... Para dar un empujoncito y que gente de aquí de Caborca pues se dé cuenta y echen la mano, ¿no? Sí. ¿Qué calle es esta, cuate? Es la... La veinti... ¿Qué? Veinticinco. Es la veinticinco entre Mártires y Zapata. Mártires y Zapata. Sí. Entonces vamos. Vamos, usted agarra su despensa y pues yo se la voy a regalar. De este... Para dar un empujoncito, pero aquí lo va a ver gente para que le traiga bicicleta a usted porque usted no tiene trabajo. Ah, qué bien. Y la gente que le quiera apoyar con algo también, aquí está su dirección. Y ya... Ya se da una alivianada. De hecho antiguero, más bien fue el viernes, vino un hermano, un hermano de la religión y me trajo una cobija. Una cobija. Y unos zapatos. Y unos zapatos. Ah, y tengo tenis. Ah, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Qué número usas? Como seis y medio. Seis y medio. El ocho y medio tenemos yo. Ah, pues acá son números más. Ah, es como once, diez y medio. Diez, yo creo que son diez más o menos aquí. Ahorita se la traemos. ¿No traemos ahí? Sí, pero creo que son diez a lo mejor. Esos son, pues, horas. Y ese, sí, sí me queda. Sí, este número sí me queda. Aquí viene el número adentro, yo digo que sí. Sí, son diez a lo mejor. Sí, son dos números más, ¿verdad? Ajá. No, pues, para darle un empujoncito, como le digo, y vamos a que resulta la despensa. Y ahorita lo traemos, ¿cómo la ve? No tiene donde le puedan marcar, si le gusta marcar. Le dejé un, es el 637-935-76-15. 637-935-76-15. Ese es un número para el que guste apoyar o traerle sus bicicletas para que le den trabajo, que ya es persona mayor, ya es adulto mayor. ¿Cuántos años tiene, señor? Voy a, este año voy a cumplir 66 años. 66. Y no tiene, no tiene ninguna ayuda del gobierno todavía, ¿verdad? No, todavía no. Está en trámite, algo así, pero pues a lo que tarda. No, se tarda un buen rato. Pero nosotros le vamos a pegar una lianada, súbase con nosotros, ahora vamos a, vamos a poner una despensa. Sí, voy a poner los peneces. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pues no le cae trabajo y usted sale y junta los botes y con eso compra de comer, con lo que sale. Yo arreglo algunas sillas y ya me dicen que me dan 50, 40 o lo que sea, yo lo vendo de todas maneras. Y lo que, poco que sale, pues ahí lo guardo para cuando me hace falta pagar la luz o pagar el agua o cualquier comida. Y gracias a Dios que no me ha enfermado, ¿no? Porque eso es lo más importante para mí, estar sano, porque si estuviera enfermo, pues como ahorita que estaba acostado, pero no estaba enfermo, no estaba descansando. Y ya dije, pues qué bueno, pues qué bueno, porque es una bendición la salud. Claro que sí. Es una bendición. Y esto que hacen ustedes también es una bendición para mí y para ustedes también es una bendición porque Dios está con todo. Son puras bendiciones, oiga, es lo que digo de siempre. Todo eso, eso es, exactamente eso es, puras bendiciones de Dios. Y para mí, pues yo estoy bien agradecido con ustedes porque aparte de que, pues yo estoy en la iglesia, o sea, yo voy a la iglesia. Hoy no fui porque me sentí malo de la cintura, dije, no, no, sí, de la espalda, dije, no, 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 ahora no voy. Pero hay el miércoles, el martes es el día de la cintura de varones, o sea, oración de varones y así. Pero yo, gracias a Dios, tengo esa fe en Dios y yo creo que Dios no lo deja en la mano. Y eso es lo bueno. Bueno, pues ahí está. Ahí la gente ya sabe dónde usted vive. Para la gente que quiera venir a traerle trabajo con bicicletas o que quiera venir a pegar una ayudadita con usted. Ya sea despensa, ya sea ropa, ya sea lo que sea. Lo que sea es bueno. Cualquier bendición es muy bienvenida. Sí, claro. Ahí estamos, saludos y bendiciones. Gracias.